Bueno, ahora sí, señoras, de Userfinal Tenemos a Y acá tenemos a Palutena Es raro ver una palutena Este, pero bueno, hay que estar con Si Así que decirles por el día de hoy Señor Panamá Ha sido un momento al menos Venirme desde mi aragua Pero solo vine a malgastar Y a comer panes y agua No importa, señor Teoneo Excelente la receptividad de Máscarabobos Estamos muy agradecidos La partida con ustedes el día de hoy Voy a contemplar un clásico De su región Un sitio donde siempre llegan el señor J Capu ¿Quién está en Grand Final, Clay? Excelente El Pokémon Trainer famoso de ti de la región Ah, sí Bueno, pero siempre son bienvenidas Pero la verdad es que quiero venir para acá Igualmente por nuestra región Ese es Dash Con el escudito de Palutena Y la verdad es que el escudito es una larilla Pero Yo voy a decir Esta foto debería de mirar Romana Pero se ve bastante cómoda con lo que tiene Tenía ahorita los recursos de un obrero venezolano Lo típico Lo típico Lo clásico Esto yo creo que es canon ¿Qué es canon eso? Esto sí es canon Porque lo peor que le puede pasar a un obrero es conseguirse con una mujer tan bonita de espía negro en la noche No se lo pinta Jaja Wow Bueno, el señor Kala mañana se tuvo que ir un momento Pero realmente lo que nos acaba de decir Es algo que te deja pensando demasiado Bueno, podemos ver que Kapu Tieniendo un stock menos Tal vez nos colocamos una gran presión A Jaja Lo que le quita más stock Teniendo solo por 127 No sé qué tal Logra reaccionar en estos momentos No sé Nate Fue una muy buena intención Pero la verdad no me lo para estar Este... Verga Estas interacciones van a dar un porcentaje a favor a J Un smash que lo arrastró hacia arriba Y se llegó a 107% Esta recibiendo siempre un golpe Pero a lo mejor Llevándose el stock de Kapu El stock de Kapu Por lo que ven 36% 29% 29% 29% 28% Un par de alas La jaja La jaja El stock de ventaja Prícticamente Asi que Logra pegarle A lo mejor La jaja tiene un stock de ventaja Quitándose el TNT del Space, evitando algún problema Oh, se caricura, está pegando en la cara Llevándose el primer game a Jota con 2 Storks Estos momentos con los baños de Stage Dirigiendo 1 a 0 a favor Jota Sí Oh, mira este casteo. Ay, con esas piernas, joder Que agresivo Un cambio Juego ¡Oh! ¡Upa! ¡Naki! ¡Al piro, mano! ¡Gracias! 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 Sabiendo que el obrero le ganó el espanto de la noche Sí, es así Creo que anda contigo ¡Gracias! 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 Ahora está todo un reje de detrás ¡Gracias! ¡Oh, eh! ¡Uno sabe que ese hombre mío ahora! ¡Gracias! ¡No tienen que ganar la respuesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Están montando cacho, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Como podemos ver, hay estatito, estás corriendo como si que no vieron mañana ¡Vete! 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 ¿Puedes ver jugando tú y luego voy yo? ¡Vete! 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 Yo solo vi que de repente es neckeado en el piso como una pierna rota y el carrito se me fue malciendo ¡Vete! 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 Sinceramente ese golpecito con el diamante es muy heavy cuando lo viste ¡Vete! Es más, si encargan a la cifra ¡Vete! 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 ¡Balanceado! ¡Vete! Está intentando bombardear la cifra ¡Vete! ¡Vete! O sea el esquí de del campo para terminar de llegar ¡P2! ¡Vete! ¡Vale! ¡Vac cross! Pon el bloque y pongo atrás pomba vamos atacando todo el arcelar tengo en este 4 parece que esta debemos tener en el juego vamos a ver el juego vamos a ver si logram ieg un golpeo un golpeo se esta igualando te esta igualando ¿Qué? ¿Qué? Dos, cero a favor de la cosa. ¿Es más? Muy oscuro. ¿Puño y la madre? Diamante, pero... Sí, está bien, déjame colocar el cero. ¿Pero qué va a dos? Pasivo. Un cero, un cero. Dale un telefónico. En el tercer lugar. En el tercer lugar. Bueno, este es el cambio de personaje, ¿no? Vamos a moverle a estos, ¡vamos! Sí. Sí, claro. Vamos al control. Seguir hasta arriba. Seguir hasta arriba. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, pues, pero ya tienes que buscar uno. Diego, como tú eres, porque aquí tenés muchas vidas de tu equipo. Ya ven. Eh, ya, ¿pero le ganaste al Diego? ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Ya ven, mi pana. Vamos a tratar este juego de User Finance. para verificar como en la corta se igualó los primeros jugadores el Fogarton es el primero y luego el Fogarton y si tienen las opciones tenemos que ser matizando escuchando sacando venta a un Fogarton hace un trailer de Fogarton pero el Fogarton tampoco podemos tener esta serie y el Fogarton no hizo y da el Fogarton ahí esta con toda su cara de seriedad pero acaba de hacer el Fogarton lo acaba de hacer es que lo hizo seriamente lo volvió a hacer el Fogarton no ha podido conectar un Fogarton pero puede tratar un poco a porcentaje Uy oy, que hace no hay el claspeo del diamante pero ahora lo ha hecho el claspeo del diamante ok logra conectar por pie al primer golpe ok ahora puede sacar algo de ventaja logro poder castigarle el Fogarton pero solo 32% ok agota un poquito se esperaba el ataque además ya no tiene hierro ahí esta, ahí tiene un poquito que muy buen carrino con el Fogarton 2 a 2 saco para ganar esta tecla de Fogarton de jugar mucho más que un B-O me ha funcionado es una índole tan fiel uuuu waybacker hey bueno se comienza la juego con este Fogarton Dachatac castigando un poquito el ser y buscando el espectro pero bien como voy a hacer muy temprano ya esta en prato de nuevo parejo y la bola por ahora si ya sacamos el campeo pues ando a de tocar muy con el Sair ok el carpeto lo guardado ok no, lo logro este porque le habia pegado a la cara a la mesa uuuu y la cara también ayuda que caja uuuu no no la clasica de Sam en 4 noce se supone que por lo que hemos entendido el de Sam es mucho más consistente bueno noce noca si bueno noce 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 vemos vemos que nuevamente están aquí aquí está toque uuuu ok no conectar a los cuerpos del carrito y y nos puede ok muy bien acá se cae los kits comienzan los proyectos en el loop uuuu simpatisimo 160 ok ok rescata misiles de la cara ok esta liando un poquito porque ya no tiene hierro entonces con esto se me limpó un sitio ok pero bueno capo se llevó capo se llevó se mantiene uuuu realmente Steve ya sacó el diablo uuuu 1 2 ese escudo de un pixel ok le pego a esper pero no es suficiente esta es una situación incómoda ok mi gachgar uuuu si esta es una situación incómoda evitando un poquito si y uuuu oye pero le vuelve otra vez más que puede ser si esto puede ser y buscar el fin del set pero bien se ha acabado pero el capo una tormenta con alguna jugada uy ay pero no es castigado perfecto pero bueno y el carrito uuuy el carrito uuuy ok el capo eh recomiendo despacio a poco y y y eso ay va querido a poco se llevó el set y ahora y a base de la guerra en la guerra en la guerra en la guerra y ahora en la guerra en la guerra